¿Pero él sacó a Edgar? ¿Qué pasó con Edgar? No, Edgar está ahí. No, Edgar no está ahí, ¿no? Edgar no está ahí, ¿no? Sí, tú estás aquí. Ah, Edgar está ahí. Pon tu cámara, viejo. Pon la cámara, Edgar. Dame por ahí. Es que la cámara a veces se pone bruta, no soy yo. Ahora sí, comenzamos formalmente. ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches! Señores, buenas noches. Como les decíamos, buenas noches para todos. Buenas noches para el mundo. Estamos a través de Cool en Vibola, ahora mismo de los 106.9 para todo el este. Y estamos a través de Facebook, Instagram, YouTube, todas las plataformas sociales. Estamos llevando a ustedes el humor que nos caracteriza, que estamos acostumbrados a hacer día a día, de lunes a jueves, en la emisora. Ahora estamos mucho mejor porque estamos a través de todas las plataformas sociales y estamos ready, ready para llevarle a ustedes el mejor contenido. ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchachos! Un placer volver a verlo una vez más. Estuve unos cuantos días ausente, pero estamos por aquí nuevamente. Un honor. Gracias a las personas que nos están viendo en YouTube. Gracias a las personas que nos están escuchando por Cool. Dímelo, Punti. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gracias, mi hermano Chagui. Mi gente, buenas noches. Bienvenido a un momentito más con nosotros. Como pueden ver, seguimos trabajando. Yo desde la sala de mi casa, Willy de la cocina, Fernando de la calle. De la calle, siempre callejero. Siempre callejero. El de Zucca Wash. Pues yo vim de Zucca Wash ahí. Es verdad, güey. Yo vim de Zucca Wash. Yo no sé. En dos amantes de Zucca Wash. Pero lo importante, señores, es que estamos trabajando para ustedes. Y Edgar está desde la cabaña. A lavar, Edgar, desde la cabaña. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. En primer lugar, gracias a Dios que nos permite estar conectados a través de la plataforma digital como YouTube, Zoom, y por Kool 106, que estamos en vivo, señores. Nosotros somos un grupo de jóvenes agridos que estamos desde la casa haciendo un programa para el evento de ustedes. Otro no tan jóvenes, pero bueno. Sí, sí, sí. Exactamente. Acuérdense que aquí está la lluvia. Ey, ey, ¿qué pasó? Dice Edgar, para todo el internet que está muy bajo. Edgar, el internet está malo. Estoy viendo contacto. Edgar, está bajo, Edgar. Tienes que irte más para la cajita. ¿Me lo he ido cortado? Sí, sí. Sí, se está pisando también. ¿Como la leche? Ey, cuidado. Y el tuyo, Pontiel, también. Y él es Pontiel. Déjame ver. Déjame ver. Vienta Pontiel que está vivo. Deandre, Fernando, tú te pasas. Queremos saludar también al director de la emisora, Fernando Placeres, y también a uno de los técnicos más eficientes que yo he podido ver. Porque, miren, él es medio partidito y medio kundanguito, pero Willy, Willy, resuelve. Willy es... Miren, eso es lo más eficiente que hay. Como tú. Ahí, ahora sí, entonces. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué lar! Eso, güey. Muchachos. Cuente todo. Primero, ok, dice... Mejor Pontiel. Dice que sí, que está mejor Pontiel. En el interior de la casa se está como frisando en un día. Ayer estábamos tocando un tema. Estábamos hablando de lo que era la fritura. Estábamos hablando de lo que era... La diferente forma y manera de la fritura. O sea, la diferente... Recuerden que hay frituras que son de la alta y otras que son cuquicá. ¿Verdad? Hay frituras que son... Bueno, para mí, para mí, para mí. Toda la fritura es de Bajo Mundo. Yo decía, Chaguer, yo creo que tú lo vas a compartir conmigo. Que una fritura que se respeta no tiene higiene. No, 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 no. Una fritura que se respeta tiene que tener un aceite que ya mandó par de currículos para hacer petróleo. Te lo dije, ¿verdad que sí, Javi? Te lo dije ayer. Es verdad. Señores, pero... Estamos hablando de eso, Chaguer, que la fritura se caracteriza porque le echan en el mismo aceite. Yo no me había percatado de esa vaina. Señores, oigan esto. Yo no me había percatado de eso. En el mismo aceite que fríen la carne de pollo, fríen la de cerdo. Pero también... Pero fríen la tripita también. La tripita. Pero ahí también va el bofe. O sea, hay todo lo que se pasa por aceite. Va para un solo aceite. Es un caldero, Javito, para todo. Cuando hace... A veces un crío es nuevo y es el mismo aceite que lo echa. ¿Va a lluvir? Es que, óyeme, tú puedes hacer exactamente lo mismo que tú te comiste en la fritura. En tu casa, 10.000 veces. Nunca te va a saber igual. Sí, no sabe igual. Porque es que hay unos sabores que tú no los vas a tener. No, no, no combina. Tú no puedes combinar esos sabores. Eso viene arrastrando. De 7 u 8, no hay forma. Porque es que para tú poder combinar esos sabores, tú tienes que venir, tener un aceite por lo menos de 15 días, con todo lo que tú le has freído ahí, y meterle lo que tú te vas... Viejo, es una ciencia. Yo no he resumido de esta forma. Yo no he resumido de la fritura. Que se respete, no tiene hielo. Porque imagínate. Es difícil. A ver, dígue. Dale, dale. Perdón, dime. No, que... Tú nunca vas a ver en una fritura un tipo, dígue, bien cambiadito y vaina. Dígue, señor, ¿quiere más frito? Dígue, señor, le echo un poquito... No, no, no. Siempre tiene que estar... Todo el mundo tiene que estar desbaratado. Si tú vas a pedir trabajo en una fritura, dígue, 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 con una corbata y una vaina, creo que tú... No. Tú nunca has visto, tú nunca has visto la fritura de trabajo por distribución. Dígue, uno que es el que pica, otro el que fríe, uno el que vende y otro el que cobra. No, no, el que vende, el que vende es el mismo que cobra con los mismos cuantos. Pondier, Pondier, yo te dije que ayer, ayer, te dije ayer, Pondier, que si en la carretera media hay una fritura que tiene seis personas, pero las seis personas venden, por ejemplo, uno prepara la fritura en general, ya, Bob, Bebaña, otro prepara yaroa, otro prepara hamburguesa, o sea, es una, es una, ¿cómo te digo? Es un compendio de disparate de comida que le venden ahí. ¿Qué fue eso? Mira, la primera vez que para tener fritura tú no puedes tener lo que es ser, y que fritura Ramón Elias no, que fritura el gordo, fritura el cibao. No, es verdad. Fritura el cibao, fritura el gordo, fritura la doña que se yo quiero, con uno de más roqueteas. Fritura Milo, Milo, Milo. Hay trending topic con nombre de fritura, hay trending topic, sonó a lo loco. ¿Cómo así? Fritura el cojo. Ah, sí. El mocho. Fritura la ñata, la ñata del mocho. El tuerto. El nombre de fritura. Ey, yo nunca he visto, como dice, yo nunca he visto un nombre de fritura steward. No, 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 no. No hay forma, no hay forma. Fritura doña Elena. De que fritura el gordo del sabor, ese sí. Ah, el gordo del sabor. Yo no entiendo por qué los dueños de fritura mueren a tiro. ¿Ustedes han dado cuenta de esa vaina? Es de verdad. Tú nunca vas a ver un... Sí. ¿Se fritó Chaggy? ¿Se fritó Chaggy? Hay un problema con internet, ¿no? ¿Se manito? Sí, sí. No, pero el dueño de fritura, tú nunca lo vas a ver. No, murió de Chaggy. Empezó con un doble de negro. Chaggy, tú... Ahora es tu internet que está mal, Chaggy. Chaggy, tu internet. Ah, el mío. Ah, yo lo vi fritado a todos. Yo creía que ustedes lo entrenan. ¿Alguien dominicano? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Tú nunca escuchaste. Tú nunca escuchaste. No, no, no te escuchamos ahora, ¿no? Todavía tu internet sigue estando malo. Todavía. No, él dijo que nunca he escuchado, Cito. No te escuchamos. No te escuchamos. No. ¿Pero me oyes ahora? No, no. Me oyes. Es como el internet, tú estás medio despectuoso. Oye, compre un paquetico por un día, pa. Sí, sí. No era paquetico. Yo tengo planes. Ahora mismo la silla está full y toda la baixa. ¿Cómo va a ser? Señores, no hay vaina que gaste más los paqueticos que la vaina esa pornográfica. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí. Digo, mi primo, mi primo me lo ha dicho eso, que sí, que se cata mucho, ¿verdad? No. Con el agente a fristazo. Al Chaggy no le ha dicho a su primo, ¿no? Él lo sabe. El buscador preferido mío, la mata a él. Oye, por eso es que entendemos, ¿por qué Chaggy está tan fuerte? Pero, Edgar, ve a ver si el micrófono, pero no te escucha casi mentena. Ok, ahora vamos a ver si el silenciado... Ahí sí, ahí te está escuchando. Ahí veo yo. Pero ven acá. Digan lo mismo, Edgar. Digan lo mismo. Es el internet, me parece. Es el internet, dice nuestro... Nuestro técnico... Nuestro productor. Tú te ponías, Edgar, tú te ponías en un lugar que era como para afuera, que es yo, que ahí se ve. Sí. Como en la cocina o algo así. Edgar, en la sala, en la sala, que había como una ventana atrás. Por ejemplo, yo tuve que venir a Caluá ahora. Al Caluá tuve que venir a hacer... No, se ve. Ya. Se ve. Guayubín, tú pareces como una vaina de la calle cuando están en febrero. Una feria. Un Caluá. No, un Caluá o un retacae, lo que pareces. Sí. Y lo que ustedes no saben es que yo creía que me lo estaba comiendo con mi decoración. ¡El Dios! Vamos, que tú estás tomando tu tiempo para esa vacuna. Ese fue el mismo que la cortaba. Diferente por un punto de colores. Aquí llegaron... Yo vi tú a esa funda ahí atrás de colores. ¿Tú te acuerdas de la página amarilla de antes? Son esos. Sí, son esos. Como se me vio, Ega. Vamos a ver si tenemos un señal. Muchachos, cosas que no faltan en una pintura que se respete. Por ejemplo. Yo voy a decir dos, nada más. Yo voy a decir dos, nada más. Dale. Un trapo sucio que es con el que el que está pidiendo se limpia la mano. Normalmente, normalmente, ese trapo sucio lo tiene él enganchado, metido en la verija, con una... Con el que se limpia la mano. Pero te estoy diciendo que ese trapo sucio lo tiene él amarrado. Primero, cuando no tiene pretina en el pantalón, lo tiene metido en la verija, como con el 20% adentro y el 80% afuera. Sí. Sí, sí. Ese trapo que sirve para la mano, para limpiarse el sudor y fácilmente para levantar la moja. Ah, pues... Ahora me escuchan. Y otra cosa que nunca falta en una pintura que, de repente, cuatro pesos vira lata, uno en cada esquina, como que solo cuantos días, esperando que se caiga cualquier cosa para agarrar. ¿Qué es el tema de hoy? Legalmente, es el tema de hoy. Legal, legal es el tema de hoy. ¿Ustedes saben que en la pintura... ¿No le dio el chat? No. ¡Esto quiere decir el chat, eh! Como dice Pontier, en la pintura, los perros vira lata son quienes le dan el pie y la promoción buena a la pintura. Me explico. Claro. La pintura que se respete tiene que tener por lo menos tres perros vira lata que no sean guapos, que no sean guapos. No, nunca guapos. Nunca guapos porque, acuérdate... Que no estén pendiendo la gente, que estén pendiendo a lo que se caiga. A lo que se caiga, exactamente. A lo que se caiga. Y, sobre todo, como dice, que no sean guapos porque un perro guapo empanta a la clientela. ¿Entiendes? Exacto. Un perro vira lata empanta a la clientela. Otra cosa es que uno de esos perros, uno de esos perros tiene que llamarse, tener estos tres nombres. Yo voy a decir uno y ustedes cada uno dicen otro. Rambo. Terry. Boca Negra. Boca Negra. Boca Negra. Boca Salah es otro también, ¿verdad? Bobby. Dice, oye, Bobby. Bobby. Terry, Boca Negra, Rambo. Bueno, Boca Salah no lo he escuchado, pero Chaggy lo escuchó ya. Bro. No, Boca Salah no. Hay otros que, aparte de Boca Negra, ¿eh? Beauty. Boca Caliente, Boca Quemada, Caliente. Una vaina así, no sé, pero tiene que tener nombres con boca. Egan, me llamo el botón del teléfono, Egan. Boca Negra, así, casi con boca. Pero el Boca Negra es el más común. Que sea con boca, exactamente. Otra cosa es del perro que está en la fritura y es que el perro tiene que tener cuarentena diario, me explico. Cuarentena diario. A un metro de distancia del cliente. Sí, el perro mantiene distancia en el metro social. Claro, claro. Y el perro viene como que te debe, el perro viene como que te debe, con la carita para abajo, así. Y otra cosa que tiene que tener el perro de fritura y es que tiene que ser inteligente y hablar con esto. El perro de fritura pide de la siguiente manera, ¿hace de qué? Claro, es verdad, es verdad. Y pone la carita de pena, pone la carita de pena. ¿Y cómo? Pone la carita de pena. De pena, de pena. Y nunca se acuesta. Él se sienta, o sea, se sienta nada más. Y con la cabeza para, las dos patas de adelante y para arriba. Nunca ha acotado. El perro que se acotó en la fritura la mató alguien mismo. No, y son peloteros. No, peloteros, pero de reiza. Tú le tiras la vaina y antes de caerla, ahí yo la paro con la boca. Señores, hablando de peloteros, saludo para Memelo Pimentel. Memelo. Que le tiró una colilla de cigarrillo a un perro. ¿Cómo se llama? Memelo. ¿El pelotero? Él estaba fumando, su vaina fue, ya se terminó, y cuando le llevan la fritura, él tiene el plato en otra mano y el cigarrillo en otro. ¿Qué pasa? Que el perro cree que agarró por carne. Cuando él se mete un chín de carne en la bala, que tiene cigarrillo ahí, le hace decir que el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. Oye, el perro estaba como cuando tú te metes una papa caliente en la boca. Mierda, y nací. Te voy a decir algo. Lo primero es que el perro vira lata tenemos que identificarlo por dos vertientes. Uno, hay un perro vira lata que es callejero, pero hay un perro vira lata del patio de la casa también. Sí, sí, claro, claro. Que la única función del perro vira lata del patio de la casa es empantar si entra un ladrón que nunca ha entrado. Nunca. Nunca ha entrado. O sea, no ha trabajado nunca. No, no, no. Y otra vaina es que, como tú dijiste, como hablamos al principio, el perro vira lata tiene su lugar. Tú no me encontré un perro vira lata en todos los lugares. Tiene que ser, oye, o en fritura, que es como hablamos anteriormente. O debajo de uno de los carros que tienen más tiempo en el taller. Exacto. O en una vaina de vanitería. Sí, sí, sí. Hay que se encuentran ese tipo de perro. Y una vaina también. Y colaborando, o acostado medio a medio a la calle. Sí, es verdad, verdad. No entiendo. También, también. Nunca lo han chocado. No, nunca, nunca. Sin embargo, un perro bueno, de raza, sale por primera vez a la calle y lo choca. No va a la calle, yo no entiendo eso. Es que es un terreno extraño para él. Y una cosa, el perro vira lata siempre está fitness. Sí, sí, sí. Que te voy a decir algo. Eso yo no lo entiendo, Egal. ¿Por qué el perro vira lata vive en una fritura y siempre está flaco? Sí, es verdad. ¿Te voy a dar un misterio del perro de fritura? Dale. ¿Qué cosa? De día, de día. Tú no sabes dónde el perro está. Y de noche que llega. ¿Verdad, verdad? El misterio del perro de fritura. Ah, otra cosa, que tú no sabes de quién es el perro. ¿Cuál es el dueño del perro? Ey, no gusto. No, manito. No hay forma. No hay forma. ¿Quién va a procurar un jodido perro vira lata? Exacto. Eso es lo que yo iba a decir. Una gente que se respete, no va a salir buscando. Dice, mira, se despendió un bocalegra. Señores, nadie se pone una chancleta y una pijama. Dice, para ver a la esquina, a ver si Rambo está por ahí para que venga a contar. Le voy a pedir de favor a uno de ustedes que me haga el cuento del perro que el dueño va y lo bota. Ah, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Dale. Sí, sí, sí. Hay un maldito perro que así mismo vira lata, pero que tiene las familias altas. O sea, tú sabes cuando un perro tira, ya todo el mundo alto, mordió un niño. ¿Cómo la esposa? ¿Cómo la esposa? La tuya, la tuya. Óyeme, y el tipo dice, el tipo dice, no, yo voy a salir de esta vaina, yo voy a salir de esta vaina. Ven, trétame el perro el carajo, agarra el perro, lo monta en una guaguita platanera que tenía el tipo, le da siete vueltas a la manzana, se mete por un hoyo que hay ahí en el barrio, suelta el perro, cuando llega a la casa, que toca la puerta, abre la mujer y el perro atrase la mujer. Esto no tiene madre, hermano, este maldito perro, préstame el perro y agarra el perro de nuevo y lo monta en la guaguita platanera, le da las setenta vueltas al barrio, se va derecho, 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 dobla la izquierda, bota el perro atrás de una vaina de basura que hay ahí, arranca para la casa y cuando llega a la casa, el que abre es el perro. Ya el tipo está aquí llegado, dice, no, ya yo sé que es lo que yo voy a hacer. Le dice, María, mira, si este perro vuelve para atrás ahora, este perro lo vamos a tener que llevar un circo, porque lo que yo voy a hacer ahora, esta maniobra es para que no vuelva. Ya salimos de él, no te preocupes. Agarra el perro, le da las setenta vueltas al barrio, se va derecho, 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 dobla la izquierda, se mete por el callejón de Doña Juanita, que es un callejón que ya tú sabes, se vuelve, se vuelve una pared, pasa a otra calle, que nada más hay un tigueraje, hay una cancha, y en una vaina de basura, suelta el perro. Y de ahí llama. María, dime, dime, José, el perro está allá. Sí, ni le podría decir maldito hijo de su maldita vida, que me venga a buscar que estoy perdido. Señor, el perro Miralata es el único que se va a pie en la mudanza. Es verdad. No, no, y que lo dejen en toda la mudanza y él llega. Es que no hay que llevarlo, tú no tienes que llevarlo, él te encuentra. Sí, sí, sí. Pero te voy a dar un truco, te doy un truco. Ajá. El perro Miralata, le cae menos pulga que el que tú cuidas en la casa y lo bañan semanal. Mi amor, mi amor, ajá, ¿cuántas veces estás habiendo un loco enfermo? Aparte de la loquera. Es verdad, es verdad. ¿Un qué? Es verdad, verdad. Un loco enfermo de que interno por grito o que se infectó de qué sé yo qué. Mierda, pero hablando de los locos Pontier, hablando de eso, señores, yo que perdone a uno y que lo libre. Ellos se comen la vaina de los zafacones, se comen la carne que tú le des, se comen... Es que como es, por eso puse el tema del loco. El perro de la calle también se hace inmune. Nunca le he puesto una inyección, nunca he tenido cuidado de que lo bañen y no se enferma por lo que impone a ese tipo de cosas. El loco le pasa lo mismo. Creo que sí. La inmunidad tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? En la ceba de Otto había... Hay un muchacho... Este es aquí, en República Dominicana, señor. Sí, sí. Este es aquí. Más para acá de restauración. Un chivapacado de restauración. Ey, pero es tú que estás hablando. Oye, más para acá de restauración. Yo sé que está más cerca de restauración. Oye, nada más... A mí me gusta, a mí me gusta con que hable la boca. Guayuín, oye, Guayuín, dime. Disculpa que te interrumpa ahí, pero que me di cuenta de algo ahora mismo, para que no se me vaya a olvidar, que tú sabes que yo soy brutísimo. Sí, sí. Cuando tú vayas a hacer la edición del video, ponme la nariz perfilada, que me estoy viendo la nariz muy grande, oíste. Sí, 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 sí. Sí, yo me di cuenta que tú y él no aparecen en el mando general. Sí, sí. Ya, mira, la verdad. Ustedes pueden hacer. Déjame la mía. Dice, déjame la mía así, no te preocupes, que me fui en la de Edgar. Chaggy. Oye, que me fui en la de arriba. Oye, está bien contento de pasarte ahí hoy. Chaggy. Oye, oye, y él le está dando consejos a Chaggy para que no se le vea la nariz grande. Cuando tú te imaginas, si él se la está llevando. Ega, y es verdad que tú le estás diciendo a Chaggy nadie su. Ega. No, yo me sentía mal, pero yo no había mirado para el lado. No, tú sabes qué pasa. Todo depende de la autoestima. No, 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 no. Para eso no hay autoestima. No, 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 no. Tú sabes que hay un challenger, challenger, no sé si así que se dice challenger, del huevo. No te preocupes. Ah, sí, sí, yo lo vi. Ustedes tienen que coger dos huevos de avetrus, los dos, para ver si... Pero la mía no es que... Ey, la mía, ey, la mía no es que grande, para que me desaboto, no. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ya, ahora ese tipo, ese huevo estaba aquí yao. ¿Cuál? Porque ese tipo abusó de ese huevo. El challenger. ¿Tú lo viste, el moreno, el de la nariz? Sí, loco, sí, 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 sí. Hablando de huevo, hablando de huevo, el perro huevero, yo no tenía la oportunidad de verlo, ¿verdad? Yo pensaba que el perro huevero era perro, huevero por un decir. Pero es de verdad que los perros se comen los huevos. Pero, hermanito, pero profesionales. O sea, yo en mi vida, yo soy de un campo, pero yo nunca había visto un hijo de los pajados con un huevo. Eso viene de los campos, porque los perros iban a... Y la gallina puesta, le robaban los huevos y los comían. ¿De qué viene eso? Te estoy diciendo, soy de un campo, pero esa teoría yo nunca la había visto. Nunca, nunca, no, 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 no. Pues yo te puedo decir que el dicho del perro huevero que le quema en la boca no deja de comer huevo. Yo te puedo dar seis testimonios con eso. Que yo solo llegué a ver con un perro de mi casa. ¿Y qué es lo que le hacen en la boca? Le agarran el huevo, lo calientan de una manera bien caliente, lo estrujan en la boca. Con el huevo caliente, sí, se lo estrujan. Y los perros se seguían comiendo huevo. En Estados Unidos, eso es cinco años de cárcel. No, igual que el gato. Pero tú sabes que aquí, aquí si le pasó un... Oye, ¿qué gente le pasa, que no sale de tu casa, le pasa un gato por alante que no le tiene una patada? Es verdad, es verdad, es verdad. A lo que tú dices, es que estamos teniendo un problema. Señores, el dominicano no se hizo para vivir fuera. El dominicano no se hizo para vivir donde protejan los animales. Nosotros los dominicanos somos tan desgraciados que nosotros no podemos ver una araña que la matamos. A ver, ¿qué cosa le está haciendo a usted una araña? ¿Cómo lo contiene? Un maquito saltarín de esos chiquitos también. Unas ranas, unas ranas. Tú no puedes ver una rana porque de una vez la quieres matar. Incluso la culebra, la culebra. No hay sitio donde salga una culebra que no la maten. La cacata, también la matan. Mi hermano, aquí eso es por instinto. Tú no vas a escuchar a un dominicano que ve una cacata, una culebra, un mapo, cualquier cosa que lo primero que le llegue a la mente sea matar. Lo primero que le llegue a la mente es matar. Hablando de eso, también Memelo, Memelo, el mismo Memelo. Ahora, Memelo es pelotero. No, 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 no. Músico, músico, músico. Memelo da más fritura que músico. Sí, sí. Y su físico da más fritura. Es verdad, físico da más fritura. Ey, ese señor que ya creo que yo que se arregló, ayer Pimentel, agarraba los gatos, los gatos, normal. Ay, me hizo, me hizo, me hizo. Tú sabes que no hay una cosa más jarragana que un gato. No lo hay. No, no existe. No. El gato, no hay una cosa más jarragana que un gato. El gato puede, puede pasarse el día entero durmiendo. En la noche duerme. El gato nada más está activo cuando va a majar. Y el gato es muy gulloso. El gato es un lío. Yo iba a la casa de, lo que yo vi de un gato, y eso no tiene mamacita. De ahí me dejaron de gustar los gatos. Yo iba a la casa de un panamillo que se llama Moreno. Y yo veo que la mamá de Moreno, en paz de cáncer, le pone la comida al gato, pero no se la pone en la boca, no se la pone cerca, se la pone un poquito más para allá. Guayubín, el gato nunca se paró. No jodas. A buscar la comida. La comida hubo que buscar la comida y llevársela y ponérsela al lado para que él se lo comiera. Mierda. Esa era la pereza en persona. Digo, la pereza en gato. Es que su gato gane. Él prefería morirse de hambre. Si los gatos su gato gane. Hablando de gato, Marito, lo que sepas tú. ¿Tú sabes lo que hicieron? ¿Tú sabes lo que hicieron unos amigos míos allá en el Cibao? En el carro. Ponte el pérate, que Guayubín tiene media hora por hacer el cuento de... Estoy en el aire, estoy en el aire. ¿Puede que lo interrumpiste primero, mi amor? No. O sea, que tú sí puedes, yo no. Dale, Guayubín, dale. Oye, que me me lo agarraba. Tú sabes que los gatos cuando están durmiendo, se van, se van. Pero una vaina que tú... Y él agarraba la colilla del cigarrillo, el cigarrillo, y le quitaba la ceniza. Cuando tú le quitas la ceniza a un cigarrillo, tú sabes que queda al rojo vivo. Exacto. Él agarraba y le quemaba los seis bigotes que tenían los gatos, así. Los raturaba con... Guayubín, en el infierno van a estar Saddam Hussein, Osama Bin Laden... Memelos y Memelos. No, pero... Ese hombre tiene cuentos, historias, sí. Yo espero en Dios que ya se haya arrepentido ya. Pero otra cosa era... Allá había un señor que en paz de cáncer, Manguera, le decían. Diablo. Yo me imagino por qué. Yo me imagino por qué. No, no, no. No sé, no sé. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el camarógrafo de telemicro, Manguera? Manguera, sí. Que ese señor, cuando bebía... Tú sabes que hay personas que cuando beben, se transforman que no son ellos. Sí, Chaggy, amigo de nosotros. No, no. Ustedes están hablando así. Chaggy no es así, Chaggy no es así. No, Chaggy, el tipo bien. Yo pensaba, yo pensaba. Emborrácha, me voy, emborracha, me voy. Es lo que hace Chodos, afaja, rompe botellas, bueno, pero le vi. De que emborracha, a ver si tú vas a seguir diciendo lo mismo al otro. Sí, sí, sí. Y ese señor agarraba y aprovechaba que ese señor estuviera borracho, borracho, borracho. ¿Y tú sabes lo que él hacía? Le decía de qué. Manguera, haz que tú nos rompes la lámpara. Haz que tú nos rompes la lámpara. Y Manguera. Hablaba así. Mi lámpara es mía. Chagga la lámpara cuando yo quiera. Ay, y no iba a ir buscaba el tubo o la lámpara. ¿En difícil? Ajá. ¿Usa la lámpara del tubo? Ah, ya, 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 ok. Mira, mira, que mi lámpara es mía, mira, mira. ¡Po! Ah, pero, ah, la rompiste. Ay, pues tú eres guapo. ¿A qué no rompes lo de abajo? La rompía. ¿Qué no? Dice el borracho, ¿qué no la rompo? Tú verás. Señores, iba y buscaba el lavazo de abajo con todo y gas. Con todo y gas. Todo explotado. El inversor. El inversor. Se quedaba sin inversor. Lo último que hizo Manguera fue decirle a los dueños del colmado, ah, porque Manguera era un señor que era pensionado de Estados Unidos. Y le mandaban un ochelito. Le mandaba, sí, le mandaba, coño, pero lo gastaba, lo gastaba en lo mandado de Mermelo. Esos viejos son respetados en los barrios. Oíste. ¿Eh? Esos viejos en los barrios son respetados. Normalmente, esos viejos así, tienen una carajita que le llaman, que son de ocho, la carajita. Se lo tragan. Ya jaira. Ya jaira. Ey, ey. La pegaste ahí, ey. La pegaste ahí. Pero de tantos nombres, ojalá que no vean esto. Vamos a dictarlo, Willy. Señores, donde hayan dos gentes, uno que se llame Manguera y otro que se llame Memelo, ahí no puede haber ninguna conversación importante. Ahí, esa tierra no da más nada bueno que un comediante. Es a lo mejor que llega. Ey, no creas, pero... Muchachos. Oye, ahorita le decía que lo que le hicieron unos compañeros míos y un amigo mío allá en el campo a un gato. Eso no tiene madre, hermano. Los tigres, ¿qué le hicieron? Se huele que estamos en vivo en YouTube y es verdad. Ay, señores, estamos en vivo en YouTube. Sí, estamos en vivo en YouTube. Oye, están los tigres aburridos que no encuentran qué hacer. Y pasa un gato por adelante. Dice, léelo. Oye el nombre, léelo, ese desgraciado. Ah, pero yo sé, ya yo sé con qué se maneja de aburrimiento. Y pasa un motorcito 70 que había ahí con un botecito y comienza a sacarle gasolina. Y dice, ¿y qué va a hacer este loco? Tú sabes, muchachos, que el loco agarró al gato, le echó gasolina y le prendió un poco. No, mira. Ahí están, tío. Oye, hermanito, yo nunca hubiese visto un gato corriendo tanto como él. Ay, Dios mío. Cuando se paró ahí mismo, hermanito, cayó. Estás relajando. Es así. Un calvón. Eso es un abuso. Un calvón. Lo que yo sí vi una vez en un equipo de tigres bebiendo rombo. Eso se ha perdido, ¿eh? Que se van a dedicar a hacer esas maldades que hacían antes. No, no, no. Ya eso de verdad. Ya eso no, no, no. Hay otras maldades ahora. No, lo que pasa es que ya el internet, la televisión y la luz permanente ya han hecho que las personas cambien. Hay otras maldades. La luz permanente aquí. Digo, aquí sí. Sí, pero hay que reconocer. Que yo te voy a decir una vaina. Yo cambiaría, yo cambiaría par de apagoncitos, sí, que nos den por par de miles de pesos. Porque esta es la luta del diablo. Se extraña. Dice que la capital es Punta Catalina. Es verdad, es verdad. Te decía que un grupo de tigres agarró y le amarró como 70 mutantes. De eso de lo que se prendía, a un perro vira lata. Hermano, cuando prendí en esa vaina que explotó el primero, el perro no. Jamás hemos vuelto a ver el perro por el barrio. Es un abuso esa vaina. ¿Ustedes han visto un burro, un burro, un corredor que corre mucho? Burro, sí, sí. No, no, burro no. ¿Tú corres rápido? Sí, sí. Si Guayubi lo ha visto, si Guayubi lo ha visto, yo me imagino que nunca lo va a ver cogiendo tanto. Como si tú agarras por lo menos cuatro o cinco latitas y se la amarras del rabo, que arrastre con una sojita. Y dale un cuotazo para después. No relajes. Cuando eso las ticas hacen así. ¿Le corre la bulla? ¿Le corre la bulla a él? Mientras están sonando esa lata, va ese muro corriendo y mucho. Y los perros igual también. Dime. Los perros igual, si tú la amarras la lata atrás, yo coge mientras la oye. No relajes. Te decía, no sé si son los perros viralata que desarrollan una potencia auditiva. No sé si son todos los perros o los perros viralata. Señores, ustedes quieren ver un perro corriendo que tiren unos fuegos artificiales donde está el perro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Vuelven locos! Señores, en una ruta, en una ruta, estaba Silvio More encendido en tarima. Y después de los dos temas, tenía los fuegos artificiales. ¡Oh, pero al lado del tamborero había un perro, escondido! ¡Oh, pero al lado del tamborero había un perro! ¡Capilar, no capilar! ¡Dale, Sepéj, dale! Señores, se ha subestimado la inteligencia del perro viralata. Porque te voy a decir algo. El perro viralata es el más inteligente de la casa. Porque el dueño es el real dueño de la casa. ¡Claro, claro! Primero, todo el mundo se va de la casa. ¿Quién queda de la casa viviendo? El perro viralata, de verdad. Todo el mundo tiene que hacer algo para buscarse la comida. El chamaquito de la casa tiene que hacer su mandado. La esposa tiene que aguantar al marido que llegue borracho. El marido tiene que irse a trabajar para pagar la casa. ¿Quién está en la casa durante todo ese tiempo? El perro, ¿verdad? El perro. Señores, nosotros nada más pagamos la casa. El que vive la casa es el perro viralata. Sí, sí, es verdad, es verdad. Exacto. No, y que tiene utilidad el perro también. No, claro. Tiene utilidad. Aparte de decir la importancia, esa importancia que Chaggy decía, que el que vive en la casa y cuida y hace todo, y el que más tiempo pasa en la casa. Por ejemplo, si volvemos a la fritura. Todas esas cosas. Si no, si tiene un perro viralata. ¿Quién se comía en todo eso disparate que tiene la gente a la calle cuando está comiendo? Es verdad, es verdad. Anda limpiando. Te voy a dar una luz. Dale. Sí, sigue ese pey. Óyeme. Frenta atención a este planteamiento. Dale. Oye, oye esto. Ponganle atención que voy a llamar a un perro viralata. Yo voy a morir algún día. Señores. Señores, la vaca, ¿qué da a la vaca? Leche. Leche. La gallina, ¿qué da? Huevo. 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 El pecado, ¿qué hace la casa? El pescado, el pez. O adorno. El pez, limpia el mar. No, no, no. El pez. Un pez, tú lo frías y te lo comes. Ah, te lo frías y comes. Alimento, alimento, alimento. El perro viralata, ¿qué da? ¿Qué hace? ¿Qué aporta la casa del perro viralata? Nada más, no se lo aporta nada. Señores, lo único que hace el perro viralata es mover la cola. Mover la cola cuando llega el que le da la comida. Eso es lo único que hace. Y ya, y ya. Es lo único, señores. Hay un cuento. Y otras cosas. Hay un cuento. Pero oye, pero dime la moraleja de eso que te estoy diciendo. No, no, dale tú, dale tú. La moraleja de lo que te estoy diciendo es que no importa lo que usted aporte, el lambón siempre va a estar mejor. Oye, que te iba a decir algo consiguiente a eso. Que el perro viralata es un estratega porque él se mantiene frío con todos los vecinos para que le dejen caer lo de él también. Ah, sí, sí. Sí, porque el perro viralata, aparte de que es el único que más ama. Tú nunca viste un perro viralata lleno de viralata lleno. Dice, no, que rechazó, que rechazó esa comida porque está lleno. No. Y sí, y cómo, hermanito. No. Lo que pasa es que el perro viralata está claro. Él sabe que come mientras hay porque él sabe que hay días que no llega nada. Exactamente, exactamente. Es verdad, verdad. El perro viralata es el único que yo nunca lo he visto. Ni que, ay no, que lo llevan al veterinario porque le cayó mal una comida. No, no, no. No hay forma. No. El perro viralata es tan desgraciado que él mismo se pulga. Sí, sí. Baja, una pregunta. Hablando de pulgaste. Se pasa a comer hierba. ¿Es cierto eso? A comer hierba, sí. Vito por mi son. Yo lo he visto comiendo hierba. Yo no sé si lo pulga, pero yo lo he visto comiendo hierba. Yo lo he visto comiendo hierba y vomitando. Sí. Y se pulga. Y se pulga. Ah, pues cuando uno se pulga uno vomita normalmente. Tú sabes que era por atrás. Es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tres por atrás tú vomitas, perro el diablo. Tú me estás diciendo que se pulgó, que yo no lo he comido hierba y vomita. Porque el que vomita normalmente es porque le hizo daño a una vaina. No, que se pulgó. No, y a quién le va a servir la hierba. Es jodiendo. Es jodiendo. Te chaguen estoy. Tengo amigos que sí. Otra cosa del perro vira lata, que va forzado por lo siguiente. Ah, ah. Cuando el dueño de la casa compra un vehículo, mientras más alto es el vehículo, mejor para el perro. Claro. Puedo echar cuenta abajo. Ahora, que yo quisiera que como Chaggy, ese pein que da luz, me diga a mí, Chaggy, me diga a mí, ¿por qué es que el perro siempre se mete debajo del carro? Siempre. El vira lata. Vira lata. Lo primero es que tú sabes que, bueno, ese es un cuento viejo, pero vamos a meterlo aquí, vamos a meterlo. Viejo, 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 pero bueno, bueno, bueno. Hay un gato, el gato, está abajo, entonces él se mete ahí abajo. Ya lo he puesto malo. Pero es que ahí no se moja. Óyeme, ahí no se moja, Guayubín. Ese es un punto estratégico, porque ahí puede llover lo que llueva, él se mete mitad, mitad, medio, ahí del carro, y nadie lo va a joder hasta el otro día, hasta el otro día que se vayan a trabajar. Claro. Sí, sí. Sí, cuando prenden el carro, él se le tricando, sí. ¡Ey! ¡Claro, claro! Sí. A menos que no haya una emergencia de madrugada, el perro tiene asegurado de que va a dormir bien por lo menos hasta las 7 de la mañana del otro día. Ya, exactamente, exactamente. Otra cosa es, dice Willy, que hay perros, mira lata, que son aprendices mecánicos. Yo he visto perros que pasan llaves. ¿Qué pasa? Ah, Álvaro, te va a pasar. Y la llave es 8. Ah, sí. La llave. Ahora, yo quisiera saber. ¡Ayúdame, ayúdame! Ey, no, pero espérate, hay perros, mira lata, que son inteligentes, porque espérate. No, 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 claro, claro que sí. Todos los perros, mira lata, son brutos. Todos los perros, mira lata, son brutos. Quizás no hay que ser bruto, Guayumín, pero me voy con el tag y voy a decir algo que dice, ¿quién se va a poner a adormentizar a un perro, mira lata? Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Y tú sabes qué pasa con el perro, mira lata? ¿Qué? Que dura mucho, muere de viejo. Es verdad. Por lo que hablamos ahorita, porque crean inmunidad y no lo matan a nada. Manito, la maldición más grande que le puede caer a una gente pobre es tener una perra viralata en su casa. Son 13 y 14 perritos que paren. Es verdad, 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 verdad. 13 y 14 perritos, Manito. Paren semanal, semanal para no tener una viralata. Hay gente que no le para. Ah, pues tiene que beber Viagra, Egan, a lo que sufre en eso. No hay cosa más orgánica, no hay cosa más orgánica que el perro viralata. Porque el perro viralata, lo primero es que no existe una gente que compra y que purina para mi perro que es viralata. No, es verdad. No hay forma de invertir nada. Incluso la purina te la pueden dar a regalar y tú nada más para no cargar porque el perro es viralata. No la llevas. Que si se la da, no se la va a comer, Manito. Porque eso nada más sabe comer, el desperdicio de conco, un huesito que tú tiras y si acaso un día, y si acaso un día tú le das los cueritos del pollo. Muchachos, hablando de eso, de comida, mi papá, él es recogedor de animales que ya, tú no quieres un animal, ya tú vas y se los llevas a él. Sí, él lo, 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 lo. Él es recogedor de animales. Sí. A él le han regalado una perra. Una perra que, la raza, yo no sé qué, yo lo que sé es que la perra era rara. Resulta que un señor viene de fuera y fue a comprar un cornejo a mi casa y ve la perra. Dice, oh, ¿por qué tiene esa perra? Dice, sí, sí. Muy oriando, oiga. No, sí, 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 sí. Sí. Dice, no, no, pero mire, yo tengo el perro para esa perra. Todavía pare. Dice, papi, ¿dice qué? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuando tiene? Dice, bueno, sí, 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 sí. Es que se la dieron, ¿qué sabe cuánto cuando tiene? En fin, que la perra se la lleve el hombre. Incluso le dio un dinero el hombre a papi. O sea, una vaina para que... Es como un alquiler de vientre. Un alquiler de vientre. Para catarlo, para catarlo, sí. Sí. Resulta que el hombre va donde papi le dice, Chichi, ¿qué comida come, qué purina come la perra? Dice, no, no, yo le echo comida, eh, así, cosas. Ah, no, pues ya yo sé, pues le voy a dar de la purina del perro mío. Señores, para no cansarles cuento, la perra se murió de una perpejía de purina. Ya en el lado. Se murió. Bueno, mi adiós. Óyeme. No fue de la perpejía, perrito, porque le hizo daño. Le hizo choque a él. Óyeme. La perra impuesta a comer con mojado con grasa. Claro. Dice el hombre que no había forma. Él le puso al perro, y él le puso, o sea, dos comidas, y él se comió la comida del perro y la de ella. Y la de ella. Ay, 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 ay. Es que la encontró por la mañana con dos bolas de Ikea. Sí. Y con la lengua de corbata. Hay un cuento bueno. Ahora que tú haces ese cuento, esa historia. Ajá. El tipo, el tipo, oye este, oye este, muchacho. El tipo que va caminando por una calle del centro de la ciudad. Ah, y de repente ve en una, en una, en una, como en un colmado que hay, ve un perro que está comiendo de un platico. Pero el tipo es un conocedor de las cosas antiguas. Y ve, y ve que el platico donde está comiendo el perro es una vaina de muchísimos años, que ya tú sabes, una reliquia que ahora mismo tiene que estar costando unos 25 mil dólares. ¿Cómo? Un objeto, un objeto de colección. Sí, uno, ajá, un objeto de colección. El tipo se para, dice, no, yo necesito llegarle, pero si yo le ofrezco por el platico, el tipo va a decir, pero ¿y por qué este tigre quiere ese platico? Y se le ocurre una idea. Se pone moca. Se pone moca. Se le ocurre una idea y va y le dice, señor, yo le voy a dar, yo le voy a dar 20 mil pesos por ese perro. Dice, 20 mil pesos. Dice, pero es un perro vira lata. Dice, sí, sí, yo le doy 20 mil pesos por ese perro. Dice, no, pues está bien, vamos a vendértelo. El tipo le da los 20 mil pesos y le dice, ahora mire, yo veo que él le tiene mucho cariño a ese platico. Que yo pasé por ahí y él estaba como comiendo en ese platico. Deme ese platico para yo, para el perro. Dice, no, el platico no. Dice, hermano, mira lo que vamos a hacer. Es un platico, viejo, tú no vas a cenar con eso. Yo le voy a dar 5 mil más por el platico que yo veo que el perrito le tiene cariño al platico. Dice, no, 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 yo el platico no lo vendo. Dice, señor, ¿por qué usted no vende el platico? Dice, no, ese platico me ha traído suerte. Nada más esta semana yo he vendido 18 perros. ¡Hey! Shaggy, Shaggy. Públicamente aquí tengo que decirte que ese cuento lo voy a coger para hacer unos muñequitos. Ah, no, pero dale, eso es un platico. Sí, sí. Públicamente lo voy a decir que lo voy a coger para hacer unos muñequitos del cuento. Y Pontier hizo uno de un haitiano. ¿Fue esta tarde, Pontier? Sí, la tarde, sí. También, sí, también. El del partido de chorro. Es el solvete, es el solvete. Sí, es el solvete. Señores, ya hemos llegado a la parte final. Ya, mire, se fue rápido esta hora. Señor, rápido, hermano. Ya tú sabes, tú haces los muñequitos y yo le pongo la voz. No, pero claro, claro. Señores, nada, hemos llegado a la parte final. Recuerden que la mejor medicina para esta pandemia que hay es usted quedarse en casa. Quédense en casa. Que si usted se queda en casa, le prometemos que nos vamos a ver la cara y nos vamos a dar un fuerte abrazo después que esto pase. Muchachones, bye, bye. Señora, buenas noches. Bye, bye. ¿Qué dicen? Yo me lo bendiga todo. Ok.